¿Qué es la Guardia Civil? 18 armas de guerra, fusiles de asalto y subfusiles, 2 armas largas, un arma de fuego de fabricación artesanal, 3 granadas de mano, 3 silenciadores, multitud de cañones nuevos y correderas, cerrojos, conjuntos de cierres, almazones, etc. para el ensamblaje y rehabilitación de armas, 298 cargadores de alta capacidad, más de 27.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres, 14 kilos de pólvora y 18.400 pistones para la recarga de armas. y legal de munición, así como 20 certificados de inutilización en blanco falsificado. Esta operación se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Almas de Fuego, ICAP, de la Guardia Civil. Es el cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas explosivos. La Guardia Civil Gracias por ver el video Gracias por ver el video